Durante un plantón pacífico frente al complejo judicial, los comerciantes del mercado oriental de Managua pidieron la liberación de Isidro Moisés Lazo, acusado de ser el responsable de un incendio que consumió 208 tiendas el pasado 14 de mayo. Sin embargo, Indiana Gallardo, la titular del juzgado noveno distrital penal de audiencia, confirmó la prisión preventiva y lo someterá a un juicio oral y público el próximo junio. La hermana del detenido, Marta Lazo, afirmó que la policía no tenía pruebas suficientes para llevar a cabo un juicio. La policía no tiene prueba de nada, la policía presentó pedazos de alambre quemados como prueba, eso no prueba nada. Su padre, Manuel Isidro Lazo, lamenta la situación pues considera que su hijo está siendo tratado injustamente. Él es inocente porque no tiene a los verdaderos errores, porque lo tienen a él inocentemente. A Isidro Moisés Lazo se le acusa de aprovechamiento indebido de fluido eléctrico. Según la justicia, Lazo causó el incendio al elaborar una red eléctrica artesanal que vendía ilegalmente electricidad a otros comerciantes y que eventualmente colapsó. El incendio calcinó cerca de 4.000 metros cuadrados del mercado oriental Managua, considerado el mayor de su tipo en Centroamérica.